hola amigos de trail running review hoy os presento el hidrapak skyflask it speed de 300 mililitros seguramente muchos de vosotros tenéis y habéis probado productos de hidratación de la casa hidrapak ya sea directamente comprando un producto como éste o indirectamente ya que hidrapak fabrica muchos muchísimos de los softflask bolsas de hidratación que vienen en mochilas que seguramente tenéis en vuestra casa y es que son sinónimo de calidad y de garantía este hidrapak skyflask it speed de 300 mililitros se caracteriza por poderlo llevar en la mano gracias a esta cinta negra que tiene aquí que se puede regular en carrera a medida que lo vayamos vaciando además el speed de que viene pues de la facilidad la rapidez con la que lo podremos rellenar gracias al tapón de clic que tiene aquí una boquilla ancha de 42 milímetros con la milímetros con la que podremos llenar incluso hielo y rápidamente lo podremos cerrar evidentemente si queremos también lo podremos hacer con rosca tiene las dos funciones para tenerlo más fácil y otra cosa que le da nombre a este softflask es el it de insulated y es la tecnología que incorpora este softflask que nos garantizará una mejor aislamiento por lo tanto tendremos la bebida fría más tiempo o también incluso caliente si la queremos en invierno en algún caldo ya que se puede meter hasta 60 grados de temperatura también se puede congelar este it este insulated lo tiene en el interior y es que si lo tocáis rápidamente veréis como es un grosor mayor de lo habitual de esta manera recubre todo el softflask para tener este aislamiento este hidrapak sky flash it the speed de 300 mililitros tiene un precio de 29 con 95 euros y un peso de 57 gramos también lo podremos llevar porque no en la mochila tiene la capacidad para entrar en la mayoría de bolsillos de vuestras mochilas e incluso podemos quitar la cinta negra sin problema como todos los productos de hidrapak es libre de vpa de bpa y de pvc para evitar estos materiales que pueden ser dañinos para nuestro organismo además la casa nos garantiza que es anti goteo no no va a gotear ni por la boquilla ni por la ni por la apertura ni por ningún sitio si no es así también nos garantizan una garantía por defectos de construcción lo podremos cambiar fácilmente un softflask ligero pero con este recubrimiento para tener una mejor prestación en carrera y evidentemente ahora que llegan estos días de calor y queremos hacer entrenamientos diarios cortos pero que necesitemos algo algo de agua estos 300 mililitros que podremos llevar en la mano fácilmente sin que se nos mueva y que se adaptará a medida que lo vayamos vaciando será una buena opción nosotros lo probaremos te dejamos aquí nuestro análisis en el link de la descripción y como siempre si queréis estar atentos a todas las novedades nos podéis seguir en nuestras redes sociales o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima